hola bienvenidos a otro vídeo hoy estamos en las vegas y estamos aquí porque vamos a ver a franco escamilla el show de 1995 entonces primero dejen señales el cuarto y vamos a ver eso y si les gustaría hacer suscribir me gustaría mucho y ojalá les olvido que este es el cuarto nos estamos quedando en el baño dos camas un silloncito escritorio pero la mejor vista por lo menos nos dieron una vista no se ve tanto por el vidrio pero en persona se ve bien ya me voy a arreglar son las 7 10 el show empieza a las 8 y media y nos tenemos que ir so bye y ya nos vamos estamos esperando el uber afuera del hotel ah 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 ¡Gracias! 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 Ya salimos el show duró duró unas 3 horas ahora toca caminar media milla al hotel solo les voy a enseñar alrededor de Las Vegas en la Strip ¡Gracias! ¡Gracias! Si pueden comprar unos zapatos que se pueden doblar y metérselos en la bolsa, sería mejor porque caminar con tacón en la calle y llegar hasta donde tienes que llegar está canijo. El animalito, ven y siguen, te vas a prender, no ves que estamos mejor porque todo es un montón de gente que se puede hacer. Esto es el del hogar. Esto es el del hogar. Este es el del hogar. Este es el del hogar. Este es el del hogar. Va a pelear Canelo mañana y va a haber noche UFC, entonces está lleno Las Vegas, hoteles carísimos, todo caro. Hasta allá se ve al fondo. Este es el hogar. El hogar, el hogar es un hogar. Este es el hogar. Esta es la edad. Estas parte del hogar. Pero este es el hogar. El hogar, el hogar, el hogar se rodea. Estas partenizan los hogar, los hogar, los hogar. Estas lugares est totally tan bien. Lugan. Se encuentran los hogar. ¡Suscríbete! Sí, ya alargó la gente. Ya no aguanto mis pies. ¿Por qué te moviste? ¡Qué miedo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a comer! ya regresamos al hotel estoy cansadísima son las 2 16 de la mañana y fuimos a comprar comida y agua porque no hemos comido desde la mañana entonces voy a comer esto y ya me voy a acostar tal vez voy a las maquinitas de abajo a jugar tantito pero aquí los voy a dejar y los veo en el próximo vídeo para enseñarles lo que voy a hacer mañana